Era mi princesa La quería más que a nadie y Dios se la llevó Siempre que me amaba, me miraba y me besaba Me hablaba de amor Yo le digo al viento, yo le digo al viento Yo le digo al viento, eres un traidor Eres un traidor, eres un traidor Yo le digo al viento, yo le digo al viento Yo le digo al viento, que te mate el sol Que te mate el sol Que te mate el sol Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Olé, los gitanos de verdad Mi compadre que está aquí metido conmigo Soledadito de todo el corazón Fue mi amor primero Juntos fuimos al colegio Y ya no volverán Hoy le culpo al cielo Porque vivo en el recuerdo De mi soledad Yo le digo al viento Yo le digo al viento Yo le digo al viento Devuélveme al viento Devuélveme al viento Yo le digo al viento Ya no quiero amar Ya no quiero amar Ya no quiero amar Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Voy sobre la huella que ha dejado en mi camino Vuelo como el ave pero que no tengo niño Vuelo como el ave pero que no tengo niña Vuelo como el ave pero que no tengo niña